6.5 Bien señores, continuamos, continuamos con el sol de la mañana. Buenos días, Eury, adelante. Gracias Julio, gracias a todo el equipo, gracias a todo el país, gracias a Jesús, mi Señor, mi Salvador y mi guía. Como siempre inicio con la palabra de Dios. Salmo 25.5 Encamíname en tu verdad y enséñame Señor, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día y todos los días. Gracias por siempre enseñarme la verdad. Miren, quiero iniciar mi comentario saludando una información que da la Dirección General de Aduanas, que de alguna manera muestra el proceso, digamos, de recuperación que se está dando en la economía dominicana, que es sumamente importante porque en la medida en que aumentan las transacciones comerciales y la recaudación del gobierno, es una muestra de que vamos por un camino de recuperación. La Dirección General de Aduanas, su director, el amigo Eduardo Sanlo Batón, que ha hecho un gran trabajo en aduana, informa que en el mes de febrero logró un récord histórico aumentando la recaudación en un 139.5% de lo proyectado. Es decir, casi 140% por encima de lo que tenía proyectado recaudar en el mes de febrero. Recuerde, siempre en comparación un año con otro. Y según la información que da, 12.965 millones de pesos fueron recaudados, 3.668 millones por encima de lo que estaba planificado. Es decir, un 139.5% y en comparación con lo recaudado en febrero del año 2020, siempre se hacen comparaciones, ¿verdad?, para ver cómo las cosas caminan, creció 23.70%, es decir, 2.484 millones por encima de lo que se recaudó en febrero del año pasado, donde todavía la economía estaba, digamos, ¿verdad?, en una situación, porque todo empezó a partir de marzo y abril del año pasado con la pandemia. Esto, evidentemente, implica que estamos caminando a la recuperación. Un proceso lento, complicado, difícil, con muchas cosas que de por medio pasan. Pero en términos de lo que representa aduana, tanto aduana como impuesto externo para el gobierno son dos elementos sumamente importantes, porque son las recalabraciones directas que van, los ingresos directos que van al gobierno para cumplir con una serie de cosas que tiene que resolver. En la información que da el director de aduana, dice que el 93.6% de esos ingresos vienen de las administraciones marítimas, es decir, productos que entran, transacciones que entran o que salen de República Dominicana, el 6.47% por vía aérea y el 0.46% por la vía terrestre. Esto muestra cómo vamos desde el punto de vista del comercio en República Dominicana caminando en un sendero importante. También la información que da Eduardo Sanlo Batón hace una comparación acumulada de las recalabraciones de enero-febrero del 2020 en comparación con el año pasado, con el mismo periodo, y de acuerdo a las informaciones que da, hubo en los dos meses, enero-febrero, consolidado un 13.49% por encima del año pasado. Eso es una buena señal. Y sobre todo implica que si continúa en esa orientación y sigue habiendo ese aumento de estas transacciones, los meses que vienen, lógicamente, cada uno superará el anterior, porque recuérdense que hasta abril-agosto del año pasado prácticamente la economía estuvo virtualmente en un primer momento cerrada completa y después casi cerrada en más de un 60%. Lo que quiere decir que si siguen en este ritmo, seguirá logrando una serie de hitos desde el punto de vista de comparación del año pasado muy superior y ojalá que continuemos. Ojalá que continuemos así, porque eso es fortaleza de la economía dominicana que nos beneficia a todos. Y además le da respiro al gobierno, que sabemos que por otro lado, como veremos en otro de los comentarios que haré, lo que tiene que ver con el turismo, esto de alguna manera pueda compensar una situación difícil que todavía hay y seguirá habiendo en lo que tiene que ver con turismo por un tiempecito todavía. Así que nuestra felicitación al hermano y amigo Eduardo Sanlo Batón por esta eficacia que está teniendo. Él atribuye a confianza en la economía y a la multiplicación de la eficacia del trabajo de la Dirección General de Aduanas. Así que lo felicitamos y ojalá que continúe así, porque es un beneficio no solamente para el gobierno o para aduanas de manera específica, sino un beneficio para la nación que muestra que camina en un sendero de recuperación y que además le da facilidades de ingresos al gobierno. Por otro lado, miren, Danilo Medina tiene un gran reto como líder principal del Partido de la Liberación Dominicana en esta etapa. El PLD ahora mismo tiene un líder fundamental, principal, que es el presidente Danilo Medina. Este proceso de Congreso, a pesar de las variantes y una serie de situaciones que han habido y de problemas que se han presentado en sentido general, está mostrando una fortaleza del PLD importante para el desarrollo de la democracia. Y yo quiero hacer un comentario a propósito de esto, partiendo de un editorial que hiciera nuestro amigo José P. Monegro en el día, la semana pasada, que me parece que refleja de manera clara lo que es la situación del PLD, la visión del PLD desde el punto de vista de una perspectiva histórica, en función de quiénes los han dirigido y lo que representan. Es un editorial breve que dice, sin que nadie lo haya propuesto, los ex-presidentes de la República que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana han pasado a presidir esa organización. Juan Bosch, su fundador, fue presidente del PLD desde su fundación y tras su muerte lo sustituyó Leonel Fernández, que había sido presidente de la República desde el 96 hasta el 2000 y que luego volvió a ocupar el cargo entre el 2004 y el 2012. Presidió el PLD hasta que se fue a fundar el Partido de la Fuerza del Pueblo. Pero todo parece indicar que el próximo presidente del Partido Morado será Danilo Medina, el tercer ex-presidente que ha tenido el PLD, aunque el único en la actualidad. Quiere decir que el PLD desde su fundación ha sido dirigido por estadistas, lo cual aumenta su significación como instrumento de la democracia. Le corresponderá a Danilo Medina, si las cosas se dan en el PLD como se proyecta, conducir al principal partido de la oposición y preservar su salud institucional por el bien de sistemas de partido. Yo creo que ese editorial refleja exactamente lo que es el reto de Danilo en este momento, lo que el Partido de la Liberación Dominicana tiene que coronar, porque evidentemente, como se ve en la historia, siempre quien ha presidido el Partido de la Liberación Dominicana en sus cuarenta y tantos años de existencia, es la figura de mayor trascendencia desde el punto de vista político en función de lo que ha sido en el Estado Dominicano y en la política dominicana. O sea, Bosch, desde que lo fundó hasta que dejó de... entregó las riendas de ese partido, fue presidente. Hasta que ya no pudo seguir desde el punto de vista político activo. Leonel fue presidente desde que fue elegido, ¿verdad?, cuando Bosch ya dejó de serlo, hasta que salió del PLD el año pasado. Por lo que la lógica política indica, que es lo que está planteando mucha gente y es correcto, y ojalá que el presidente Medina también lo entienda de esa misma manera, creo que sí que está convencido de eso, de que quien tiene que presidir el Partido de la Liberación Dominicana es la figura ahora mismo que representa la mayor fortaleza, el mayor capital político y la mayor jerarquía desde el punto de vista histórico-institucional de ese partido que es el presidente Danilo Medina. Danilo tiene un gran reto, porque, como muy bien dice este editorial del día, tiene que conducir de manera correcta a ese partido como fuerza principal de oposición y preservar su salud institucional. Cuando se habla de preservar su salud institucional es precisamente que el PLD, independientemente de lo que pueda acontecer, siga caminando el sendero democrático, haga una oposición constructiva, porque, como decía Julio en su comentario, el PLD no puede bloquear ni inventar una serie de cosas porque duró 20 años dirigiendo la Nación Dominicana. Tiene que hacer una oposición constructiva, propositiva y muy, muy, pero muy responsable. Ese es el gran reto. Por eso tiene que, primero, elegir a Danilo como presidente de ese partido y el secretario general que salga electo sabe que tiene una gran responsabilidad de fortalecer internamente sin dejar de tener una actuación de cara a las ejecutorias del gobierno y a la población que ayude a que la Nación Dominicana vaya por senderos lo más correctos posibles. Es decir, es un gran reto de Danilo como líder, de Danilo en el caso de que es elegido, como todo apunta, presidente del Partido de la Liberación Dominicana y del nuevo secretario general. En el caso de la Secretaría General, evidentemente hay cuatro propuestas interesantes, las cuatro, pero lo que tienen que estar claros ellos, el que salga electo, que tiene un gran compromiso y que además debe sumar a los otros. Es decir, en este caso, los cuatro tienen que saber que deben jugar un papel activo independientemente de lo que suceda en la elección del domingo. O sea, independientemente de que no sea elegido, o sea Rubén, sea Andrés, sea Charlie, o sea Aristipo, cualquiera de los cuatro que no sea elegido tiene que saber que tiene un compromiso con la institucionalidad y con la eficacia de ese partido de cara a la población. Es decir, que el cargo, si no es electo el que fuese, no puede llevarlo a tener ninguna actitud pasiva, ni incomodarse, ni nada de eso. Al contrario, la grandeza de cualquiera de ellos, al no ser elegido, es aportar y servir de apoyo a todo, tanto a Danilo como al nuevo secretario general que salga, porque eso demuestra que sus intereses particulares están por debajo de los intereses de esa organización que tanto necesita a toda su gente para fortalecerse. Y yo reitero, el PLD es necesario en la política dominicana, como lo es el PRD, como lo es los partidos que pueden jugar un papel importante de contrapeso. El PRM está en el poder ahora. Es un reto, ¿verdad?, para el PRM hacer un buen gobierno y tal vez reelegir al presidente Abinader. Pero es un reto de la oposición hacer una buena oposición, fortalecerse como partido y garantizarse el equilibrio, ¿verdad?, el contrapeso de las medidas y las ejecutorias que tome el gobierno del presidente Luis Abinader y del PRM. Entonces, en ese sentido, el PLD, que es la principal fuerza de la oposición, hay más partidos, ¿verdad?, hay muchos otros partidos que también representan fuerzas importantes, pero el principal partido de oposición es el Partido de la Liberación Dominicana, y hay que preservarlo, por salud de la democracia, por beneficio de todos, porque la mejor forma de garantizar que un gobierno sea efectivo es que haya una oposición efectiva. La mejor forma, cuando quiere ser efectiva, es que le haga ver los errores, que le dé orientaciones para caminar por el sendero correcto y que además asuma una actitud de responsabilidad frente al gobierno y frente a la población. Yo creo que Daniel está en toda la capacidad de cumplir con ese gran reto que tiene ahora como partido opositor y que el nuevo secretario general, cualquiera de los cuatro que sea electo, también sabe el papel que tiene que jugar. Y los otros tres, los que no sean electos, también saben el papel que tienen que jugar. Y el PLD tiene que salir el domingo con un mensaje de fortaleza y unidad interna para poder empezar, de alguna manera, a fortalecer esa imagen de renovación y fortaleza institucional que ha estado mostrando, independientemente de los cuestionamientos y las situaciones que han habido, pero que está mostrando en sentido general con la forma en cómo ha conducido este Congreso. Así que confiamos que saldrá, ¿verdad?, esta organización más fortalecida, más unificada y presta a cumplir con la responsabilidad que tiene entre la sociedad dominicana. Finalmente, miren, yo decía que hay un aspecto, hablaba al principio de lo positivo de los ingresos de aduanas incrementándose, pero yo tengo una preocupación particular de hace tiempo en torno a cómo está la situación mundial para la revitalización del turismo, porque somos una potencia turística. Antes de la pandemia éramos una de las principales potencias turísticas de América y la pandemia, lógicamente, ha afectado sensiblemente el turismo. Y en el día de ayer, la IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, dio una cifra de cómo el primer trimestre de este año ha sido peor que los últimos meses del año pasado de la pandemia en términos de lo que tiene que ver con la demanda global de pasajeros. La demanda global de pasajeros es un elemento importante, o sea, que la gente quiera viajar es uno de los elementos importantes para fortalecimiento, en el caso nuestro, del turismo o de cualquier país, porque la gente viaja en la medida en que aumenta la demanda global en función de que quiere ir a pasear o quiere ir a cumplir compromisos o una serie de elementos, pero que quiere también ir a hacer turismo. Lamentablemente, las cifras no son muy halagüeñas en términos de esto. Según la IATA, a nivel mundial hubo un 72% de caída en este 2021 en comparación con el 2020, pero en comparación con diciembre del año pasado, es decir, estamos, muchos esperaban que hubiese una revitalización, pero las nuevas pandemias, los rebrotes provocaron que no se elevara como se esperaba el turismo. Y en función, dice que el inicio de este año ha sido peor que el final del año pasado en términos de demanda global de pasajeros, que ha caído un 47.4% en comparación con lo que son los meses finales del año pasado. Y eso es preocupante. Yo digo, quienes están dirigiendo el turismo están manejándose de manera correcta para que no sea tan grave y además para que se dé el proceso de recuperación en términos de demanda global de pasajeros, estemos preparados. Pero estas cifras nos llevan a tener no mucho optimismo, por lo menos en lo que va de aquí al tercer trimestre de este año en torno al turismo. Mientras se mantenga esta incredulidad para los viajes, mientras esta demanda global de pasajeros no sea más amplia y se recupere la confianza, lamentablemente estamos en una situación un poco complicada. Lo que no quiere decir que no sigamos desarrollando el plan de turismo que tenemos. Hay que seguirlo desarrollando y hay que seguir confiando. Porque evidentemente, ¿qué ha pasado en República Dominicana? Que aunque a nivel del turismo mundial hemos bajado un poco, en el turismo nacional hemos crecido bastante. No lo sabe por las informaciones que tiene de la cantidad de dominicanos que están yendo a los hoteles de las diversas zonas turísticas y además por la decisión que tomó ayer el Banco de Reservas de financiar con tasa cero el que vayan los policías, en este caso, a vacaciones o a visitar zonas turísticas en hoteles. Es decir, es una combinación y yo creo que en ese aspecto se está manejando bien porque cuando usted tiene debilidad en un lado tiene que buscar la fortaleza que tiene en el otro. Aunque estas cifras nos llevan, de alguna manera, a sentirnos no tan optimistas, el plan que se está desarrollando debe continuar en esa orientación y esperamos que la vacunación, dice Eliata, que a pesar del proceso de vacunación, la confianza en los viajes todavía no se ha incrementado tanto por una razón elemental. Los gobernantes de los diversos países, a pesar de que han multiplicado el proceso de vacunación, todavía tienen muchas restricciones para el asunto de los viajes. Hasta que eso no sea bajado en términos tan estrictos como están, no habrá una demanda global de pasajeros y, por tanto, el turismo todavía estará en una situación un poco complicada. Esperamos que este proceso de vacunación en el mundo, no hablo de República Dominicana, sino en el mundo, continúe de efectividad y los diversos gobiernos del mundo, sobre todo los países donde tenemos grandes turistas que vienen, como es el caso de Estados Unidos, de Canadá y de Europa, puedan flexibilizar y dar más confianza a sus poblaciones para que puedan viajar a otros países, entre ellos a la República Dominicana para venir a hacer turismo. Esperamos que sea así, no nos descuidemos, que siga el plan desarrollándose, pero es una información que nos pone en, digamos, no tan optimista en este aspecto como esperábamos que sea. Ojalá que a final de año esta situación pueda cambiar. ¿Ha tenido usted alguna experiencia con la vacunación? ¿Se ha vacunado? ¿Pudo vacunarse? ¿Ha estado en alguno de los lugares donde se está llevando a cabo la vacunación, acompañando a una persona? Entonces, vamos a colocar los teléfonos que nos llamen solamente el que haya estado... ¿El que ha estado llevado a alguien? El que ha vivido esa experiencia para compartirnos lo positiva que ha sido.